...de la Dirección de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, porque recordar a todas las personas que nos están viendo, tanto por su televisor como a través de las redes sociales, porque estamos transmitiendo en vivo, es acerca de esta, este VacunaFest. Recuerde que hoy día, hasta las 2 de la tarde, puede usted vacunarse, y lo mismo el 1 de enero. Pero queremos conocer las cifras. El día de ayer hubo un, digamos, un horario maratónico en el que se espera poder haber superado el 80% de la población objetiva vacunada. ¿Cómo está? Bienvenida al programa. Muy buenos días, Carla. Un gusto de saludarte. Coméntenos, por favor, las cifras. El día de ayer, ¿a cuánto llegamos? ¿Cuánto se alcanzó de personas inmunizadas con las dos dosis? ¿Me escucha, señora Jiménez? Sí, usted. Tenemos ahí algún inconveniente, me parece. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí, muy bien, muy bien. La escuchamos fuerte y claro. Sí, sí. Muy buenos días, Carla. Sí, como comentaba, nosotros estamos en este momento haciendo una evaluación de lo que ha sido la jornada de vacunación en toda la semana, porque siempre medimos de lunes hacia adelante. Entonces, de la cuenta que tuvimos hasta el día 26 de diciembre, donde alcanzamos una cobertura ya cercana al 79%, el día de hoy estamos haciendo un recuento de cuántos son los vacunados a nivel nacional. Y entonces, esta semana hemos alcanzado un valor de 1.028.000 más o menos contados en conteo rápido, tomando en cuenta que hay regiones del país que, como sabremos por el tema de la tecnología, pues no pueden ingresar rápidamente sus datos al sistema informático. Pero, digamos que en la semana estamos alcanzando el promedio de 1.028.000 dosis, de las cuales el predominio es en terceras dosis. Ahí tenemos aproximadamente 512.000 dosis. En las segundas dosis hemos alcanzado 410.000 y casi 105.000 nuevos en primeras dosis. Eso es el panorama que tenemos. Y por tanto, todavía estamos allí haciendo las cuentas en lo que se va a vacunar el día de hoy en todo el país y esperamos con ello estar mostrando cifras adelantadoras de cierre de año. Esperemos que sí. Además, todavía se ha establecido hasta el día de hoy, hasta las 2 de la tarde. Uno puede ir a un centro de vacunación e inocularse, tanto con la primera, segunda o tercera dosis, esta dosis de refuerzo. Y lo mismo también para el 1 de enero. ¿En qué establecimientos o solamente en algunos? Sí, nosotros tenemos 25 centros de vacunación en Lima, Callao, además de los centros materno-infantil, los establecimientos de nivel 1-4, que son los que también estamos vacunando, parte de la organización de esta semana como también fase de alerta. Entonces, estamos aperturados de una manera ordenada. Nosotros quisiéramos que la ciudadanía, si tiene alguna consulta que hacer, pueda dirigirse a la página del Ministerio de Salud. Pero lo que puedo precisar es que nosotros tenemos centros de vacunación en cada cono. Por ejemplo, en el cono norte tenemos el centro de vacunación Maitacapa. También hay un centro materno-infantil de México que está atendiendo todo el día. Tenemos en Jesús María el importante centro de vacunación de Campo de Marte. En San Juan de Lurigancho tenemos a Huiracocha y el IPD Bayobar. También tenemos en San Luis a La Videna. Tenemos un puesto móvil en Mesa Redonda, en el cercado de Lima. Así como también tenemos en Viel Salvador los centros de materno-infantil como López Silva, Juan Pablo II, Oriental Taitambo, que también lo tenemos funcionando en Ate y Tarte. Chancas en Santa Anita. También tenemos el vacunatorio del aeropuerto Jorge Chávez, que está en El Callao, que estamos atendiendo las 24 horas del día. En El Callao también estamos en la plaza Casanave, en Carmen de la Legua, en la plaza Tiguel Grau. Entonces, como vemos, estamos bastante tratando de colocar centros de vacunación muy accesibles a la comunidad. Tenemos Pachacútec, en Plaza Cívica Pachacútec. También en Ate tenemos en el Estadio Monumental, en San Isidro Labrador, Playa Miller, en Lince. Entonces, estamos muy atentos colocando vacunas a toda la población que llegue a los establecimientos de salud, materno-infantil, vuelvo a repetir, así como también los centros de vacunación instalados. Así que, callan por favor, que estamos muy atentos a administrar las vacunas que correspondan, en este caso, en primera, segunda y tercera dosis. Sin duda tenemos una meta importante que cumplir, que es llegar al 80% de la población objetiva inoculada, pero en todo caso se espera poder sobrepasar, digamos, esa cifra. Pero quería hacerle la consulta acerca de estas vacunas, estas dosis, que lamentablemente se han perdido porque la gente no ha acudido a inocularse. ¿Hay un porcentaje, hay una cantidad de vacunas que se han perdido que han vencido debido a ello esperando que alguien pueda acercarse a recibir esta dosis? Definitivamente nosotros no tenemos vencimiento de dosis, ¿no? O sea, lo que nosotros siempre estamos teniendo cautela es, cada vez que han llegado las dosis al país, las hemos estado empleando. Entonces, en este momento, la disponibilidad de vacunas que tenemos todas están dentro del tiempo que corresponde. Vencimiento, es decir, que nosotros tenemos fechas ya caducadas y eso no va dentro de la planificación de las actividades del Ministerio de Salud. Lo que sí tenemos que decir es que antes, digamos, esperábamos, cuando teníamos escasez de vacunas, nosotros esperábamos, por ejemplo, en vacunas AstraZeneca, tener 10 pacientes juntos para aperturar un frasco, en vacunas Pfizer, 6 pacientes para aperturar un frasco, esta vez los pacientes llegan y aperturamos el frasco para tener que evitar las oportunidades perdidas en la vacunación, porque ya lo que nosotros luego vemos cómo ocupar la utilización de todas las vacunas y si se pierde una o dos dosis, pues está considerado como factor pérdida, que está establecido claramente en la norma técnica. Entonces, nos estamos conduciendo de manera adecuada. Lo que nosotros siempre tenemos como previsión es la revisión muy intensa de la importancia del control de la cadena de frío, que significa también el control correcto de la vacuna. Lo que entonces tenemos que, sí, exhortar a la ciudadanía que sigan asistiendo a los centros de vacunación. Lo que dice Starla es muy importante. Nosotros todavía tenemos una brecha de segunda dosis que cubrir de aproximadamente 1.800.000 personas. Sin embargo, tenemos que reconocer que en estos días la ciudadanía, a nivel ojo nacional, ha tenido una conducta muy responsable. En las últimas semanas estamos todas las semanas en promedio vacunando poco más de un millón de dosis. Entonces, hemos llegado a un millón doscientas mil, un millón trescientas mil. Y esta semana, a pesar que pensamos que por 10 fiestas iba a bajar, estamos aproximadamente en un millón doscientas mil dosis que seguramente vamos a tener anunisando. Y eso nos eleva bastante la posibilidad de seguir aportando, entonces, en los primeros días de enero, en cerrar brechas. Muy bien. Y por último, muy brevemente, por favor, porque el tiempo nos gana. Entiendo, y usted también lo ha señalado aquí en el noticiero, que el próximo año, en enero, comienza esta vacunación para los menores de 5 a 11 años de edad. ¿Se tiene ya, digamos, establecido también este esquema de vacunación que se tiene que dar en paralelo con la vacunación contra la COVID-19? ¿Esto no interfiere? Y la segunda pregunta que va ligado a ello es, y seguramente muchos padres se hacen, si mi hijo recibe una vacuna dentro de este esquema de vacunación y luego le toca recibir una vacuna contra la COVID-19, ¿puede hacerlo el mismo día o hay algún inconveniente ahí? Sí. En primer lugar, en efecto, ya está anunciado el ingreso de la vacuna al país entre la quincena de enero, seguramente entre 17 y 18, inmediatamente lleguen las vacunas. Nosotros hacemos la distribución a nivel nacional y estamos iniciando la actividad de vacunas. Eso implica entonces que si vacunamos entre el 20 al 22, o perdón, distribuimos la vacuna y empezamos a distribuir en esos días, entonces hacemos la primera dosis y los primeros días del mes de febrero, entre el 5 al 10 de febrero, estaríamos haciendo la segunda dosis. Y lo que tenemos estudiado hasta el momento es que dentro del esquema de vacunación están establecidas las dosis de refuerzo para otro tipo de vacunas en el grupo de edad que corresponde y entonces estaremos definiendo el protocolo de vacunas. Por ejemplo, vacuna de pH que le corresponde a las niñas de 9 a los 15 años, se pueden poner en simultáneo, no hay ninguna contraindicación diferente. Entonces, estos aspectos estaremos orientando a los patitos. Lo que sí queremos es decir que vayan tomando en cuenta que es una dosis pediátrica, que no tiene ningún efecto severo esperado, que está totalmente comprobada la eficacia y la eficiencia y la efectividad de la vacuna. Entonces, vayámonos esperando a la comunicación que seguramente vamos a sostener a través de Minero para la convocatoria a las familias, para que puedan llevar a sus niños. Muy bien, muchísimas gracias por esta explicación y exhortar a toda la ciudadanía que nos está viendo a Cuda, proveece. Tiene plazo el día de hoy hasta las 2 de la tarde, pero mañana, si hoy día no alcanzó, también puede inocularse desde las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde, por favor. No hay excusa para no estar protegido contra la COVID-19. Muchas gracias, muy amables.